El IBEX 35 vuelve a acariciar los 11.000 puntos. El selectivo ha cerrado con una subida del 0,22% y ha encadenado tres jornadas consecutivas con ascensos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que se puede seguir siendo positivo con el selectivo. Banco Popular ha vuelto a ser otra vez el protagonista de la jornada ya que ha informado de que diversas entidades han mostrado interés en su compra, aunque ha asegurado que todavía no hay ninguna propuesta firme. Popular ha subido y ha bajado durante toda la sesión, pero finalmente ha cerrado con una caída superior al 1%. Los valores más alcistas de la jornada han sido Día, que ha subido más de un 2%, y Red Eléctrica, que ha avanzado un 1,8%. Por el otro lado, en el lado de las caídas ferrovial ha sido el valor que ha registrado la mayor caída, un 1,65% seguido de IAG, que se ha dejado más de un 1% lastrado por los malos resultados de EasyJet que no han sido bien recibidos por los inversores. Signo mixto en el resto de las bolsas del viejo continente, así como en Wall Street, aunque hay que destacar que el SP500 y el Nasdaq han marcado máximos históricos intradía. Por otro lado, el euro ya se cambia por 1,1 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.